Santa María, auxilio de los cristianos. La gran batalla de Lepanto se ganó por el rezo del Santo Rosario y por medio de él, la Santísima Virgen intercede por nosotros. El 7 de octubre de 1571, los musulmanes querían invadir la Europa cristiana y en el Golfo de Corinto, muy cerca de la isla griega de Lepanto, se comenzaba una batalla en la que los musulmanes eran superiores en número y buques de guerra. Antes de la gran batalla, el Papa Pío V solicitó a los generales que todos los hombres se confesaran y comulgaran antes de partir y que ninguno dejara de asistir a la Santa Misa. El mismo Papa bendijo a la flota y a los soldados antes de servar. Al mismo tiempo mandó a los pueblos cristianos que rezasen el Santo Rosario por la victoria de sus ejércitos. Antes de la batalla, los generales mandaron a toda la tropa a rezar el Santo Rosario con mucha devoción. Participaron valientemente en la sangrienta lucha con resultados inciertos. Hacia el mediodía, el viento que estaba entonces había sido favorable para los turcos. Amaino bajo el sol en un cielo despejado. Las dos flotas se enfrentaron, una bajo el estandarte del crucifijo, la otra bajo la bandera púrpura del sultán bordada con el nombre de Alá. Justo cuando estaba la batalla en la que en los dos bandos había muertos y barcos hundidos, relatan los turcos otomanos que vieron cómo se abrió el cielo y en medio de él, vieron a la Virgen María con el Niño Jesús en brazos, mirando a aquellos que querían invadir a los cristianos. El Niño Jesús tiraba de las bolitas del Santo Rosario hacia los buques del Imperio Otomano. A medida que iban cayendo, iban aumentando la especie de balas que invadían los barcos turcos. Y así se fueron hundiendo muchos de ellos. En el momento decisivo, tanto turcos como cristianos pudieron ver ángeles en el cielo y de momento cambiaron los vientos en favor de los cristianos. Los turcos eran superiores en número, pero los cristianos estaban fortalecidos en el espíritu. Y al ver que los barcos contrarios empezaban a hundirse, comenzó la persecución. Lograron penetrar a la nave capitana. La muerte del gran almirante turco Ali dio el fallo decisivo. Cuando los turcos se enteraron de la derrota de su centro, se sintieron perdidos y empezaron la huida. Mientras la batalla transcurría, en Roma el Papa recitaba el Rosario en su capilla. En eso, el Papa salió de su capilla y por aparente inspiración, anunció a todos los presentes y con gran calma que la Santísima Virgen le había concedido la victoria a los cristianos. Semanas más tarde llegó, finalmente, el mensaje de la victoria de parte de Don Juan de Austria, quien, desde un principio, atribuyó el triunfo de los cristianos a la poderosa intercesión de Nuestra Señora del Rosario. Agradecido con Nuestra Madre, el Papa Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias y agregó a las letanías de la Santísima Virgen el título de Auxilio de los Cristianos. Más adelante, el Papa Gregorio III cambió el nombre de la fiesta a la de Nuestra Señora del Rosario. ¿Tienes batallas difíciles? Reza el Santo Rosario. Es nuestra arma. Rezado con fe y por intercesión de la Santísima Virgen, Dios te dará la victoria. El Santo Rosario gana batallas, tanto materiales como espirituales.